Mi hermano es inocente. Y la familia Guerrero saben que mi hermano es inocente. Siete días una persona en una clínica y el hermano solo se dedicó a tomar fotos y no denunció. ¿Dónde estamos? Cinco médicos se van a equivocar. Bueno, lo único que te voy a decir es lo voy a volver a repetir a todos ustedes. Mi hermano es inocente. ¿Es inocente en estos momentos en la vivienda? Es inocente. Y eso lo vamos a probar muy pronto en la inocencia de mi hermano. ¿A nivel nacional que a todos los niños especulan sobre tu hermano? Puede haber muchas especulaciones. Puede haber muchas especulaciones. ¿Por qué pueden... Y ya nada más ustedes de esta cuenta. Los hermanos sabían perfectamente. No había ningún problema en la familia. No había nada. Yo he conversado con ellos. No había ningún problema entre nosotros. Las especulaciones ya de que tu hermano ya está en Ecuador, en Colombia. ¿Sobre eso qué puedes decir? Bueno, ustedes especulan lo que será la gran sorpresa. No, nosotros no es lo que decimos. No, nosotros queremos algo. Para mí el único confío es la RPP. Los demás están de mal.